Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, mi nombre es Eddie Ramírez y soy consultora migratoria canadiense y mi trabajo es ayudarlos a ustedes a que lleguen a Canadá por la vía legal como tiene que ser. Hoy les traigo noticias muy, muy buenas y es que el día de ayer el ministro de inmigración canadiense se pronunció y dio cambios en la inmigración súper interesantes que van a beneficiar a muchas nacionalidades, incluidos cuatro países de América Latina. Comencemos. El día de ayer cambiaron muchas cosas y es que desde este momento personas, ciudadanos con pasaporte de 13 países, incluidos cuatro países de América Latina, puedan viajar a Canadá con una ETA sin requerir visa de turista. Les explico qué es esto. Desde este momento, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Panamá, ciudadanos con pasaporte de estos países, residentes permanentes no, ciudadanos con pasaportes, no van a requerir aplicar a una visa de turismo para viajar a Canadá como turistas por al menos seis meses, sino que en vez de pedir una aplicación al visado, que es un proceso que ustedes tienen que mandar documentos, enviar a estados de cuenta, demostrar arraigo a su país, historial de viajes y esperar uno, dos o tres meses para una visa de turismo, nada más requieren pedir lo que se llama una ETA, Electronic Travel Authorization. Esto ya existe para países como, por ejemplo, México y Chile. Ahora el beneficio se extendió a cuatro países más de América Latina y en total son 13 países que los pongo aquí, todos los países que están incluidos en el beneficio. Sin embargo, tomen en cuenta algo importante, para poder gozar de este beneficio de no requerir una visa de turismo para viajar a Canadá, las personas que apliquen a la ETA de estos cuatro países requieren tener en este momento una visa de tipo no inmigrante a Estados Unidos que incluye una visa de turismo, estudio o trabajo de Estados Unidos, tener una visa vigente, y si no tiene visa de Estados Unidos vigente, debe tener por lo menos, o haber tenido, perdón, en el pasado, en los últimos 10 años, una visa de turismo canadiense. Repito, si usted de estos cuatro países y en este momento no tiene visa de turismo, estudio o trabajo de Estados Unidos, y en el pasado no ha tenido una visa de turismo de Canadá, tiene que aplicar a una visa de turismo normal como todo el tiempo y toda la vida ha existido. Sin embargo, la excepción es que si usted de estos países y en sus manos hay una visa de turismo estudio o trabajo válida de Estados Unidos, o en el pasado tuvo una visa de turismo de Canadá, sáquese de la cabeza ese engorroso proceso de pedir una visa de turismo canadiense porque ya no la va a requerir. Para hacer la aplicación es bastante sencillo, van a Google y escriben ETA, Canadá, hacen la aplicación, es online, es bastante sencillo y rápido, y el costo es de 7 dólares canadienses. Para que tengan una idea de la diferencia de precio, la visa de turismo de Canadá tiene un costo de 100 dólares, la aplicación con el gobierno y los aranceles, la ETA cuesta 7, no 100, entonces va a ser mucho más económico. El gobierno de Canadá ha tomado esta decisión, ¿para qué? Para sacar una ola gigante de aplicaciones de visas de turismo que toman mucho tiempo para ser decididas por oficiales y usar el tiempo de estos oficiales en aplicaciones como estudio o trabajo y agilizar procesos de aplicación a visas que son muy lentos. Ahora, si usted se ve beneficiado de esto, que es viajar a Canadá con una ETA, ajá, Eddie, ¿qué hago yo con eso? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, comienzo por decir qué no es el beneficio. La ETA no permite viajar a Canadá a trabajar. Si usted tiene una ETA y viaja a Canadá como turista, no puede trabajar. Si usted consigue una oferta de empleo en Canadá estando como turista, tiene que aplicar a un permiso de trabajo y esperar que le respondan y ahí sí comenzar a trabajar. Mientras espera respuesta, no puede trabajar. Con la ETA usted puede viajar a Canadá a visitar familiares o amigos o hacer turismo en general. Viene a Canadá, puede quedarse hasta seis meses como turista y si usted desea quedarse más tiempo, puede extender su estado en Canadá por seis meses más. Entonces, en principio, alguien que viaja a Canadá como turista, si tiene razones para quedarse más tiempo y muestra solvencia, puede quedarse seis meses más. Además de viajar a Canadá como turista o ver familia, usted también puede viajar a Canadá a hacer cursos de idiomas cortos. Puede hacer un curso de inglés o un curso de francés de seis meses e incluso extenderlo a seis meses más para seguir estudiando más idiomas. Esa es una forma también interesante de aprender en Canadá el idioma como turista. Otra opción que usted puede evaluar con la ETA es viajar a Canadá y tener entrevistas de empleo para asegurar una oferta de trabajo y luego pedir su permiso de trabajo. También, viajar a Canadá con la ETA es muy positivo, pero cuando usted aplique a una visa de estudio o trabajo en el futuro, recuerde que para estas visas de estudio o trabajo, el gobierno canadiense siempre va a evaluar su historial de viaje. Y si usted en el pasado no ha viajado nunca, pero su único travel history es de Canadá, pues ya usted sabe más que bien porque su pasaporte tiene una entrada a Canadá, lo cual es muy, muy positivo para su proceso. Entonces, argentinos, uruguayos, panameños y costarricenses que tienen este beneficio, los felicito porque obviamente es un paso más a la inmigración canadiense y muestra que su país tiene muy buena relación con Canadá dentro de lo que cabe y también que el gobierno canadiense reconoce que la inmigración canadiense extranjera a Canadá es súper importante para la economía de este país y está buscando la forma de, digamos, agilizar o hacer menos complicado el proceso de inmigración. Si usted no califica bajo esta categoría, bajo esta oportunidad, y desea que InMilan se encargue de hacer su aplicación a visa de turismo, estudio, trabajo, residencia permanente o ciudadanía, con gusto puede mandarnos un correo a info.inmilancanada.com o si desea, puede más fácil entrar al link que está abajo en este video, en la descripción y pedir una cotización online sin ningún costo en los servicios de InMilan para cualquier tipo de visado con Canadá. Espero que este video les sirva muchísimo, respondan muchas de sus dudas y si quedan preguntas en el aire pueden dejarlas abajo que les responderé en el día. Que estén muy bien. Chao, chao.